Las rutas que utilizan los migrantes venezolanos para llegar a Florida están cambiando. Si bien antes la mayoría viajaba cómodamente en avión, ahora miles de ellos llegan cada mes a través de la peligrosa frontera de Estados Unidos con México, donde corren el riesgo de ser víctimas de asaltos y violaciones o morir en el intento. Patricia Andrade, responsable del programa Raíces, que ayuda a los venezolanos que llegan a Miami, explica desde el almacén, donde prestan sus servicios, que están registrando un notable incremento de recién llegados venezolanos, sobre todo los que lo hacen a través de la frontera con México. Tenemos un incremento de recién llegados venezolanos, sobre todo que están pasando a la frontera sur, bastante elevado, que a nosotros nos ha impactado desde todo punto de vista. Según datos oficiales, en diciembre de 2020, poco más de 200 venezolanos fueron interceptados en la frontera sureste. En 2021, esa cifra se disparó a 24.805 y en enero pasado se mantuvo en 22.779, de los cuales casi la mitad corresponden a unidades familiares con menores de edad. Llegan en dos situaciones, una que llegan sin nada material y lo otro es que muchos llegan con mucho daño emocional por todos los peligros que corren cuando cruzan, porque los coyotes ya sabemos que son personas que están traficando con seres humanos y para ellos una persona es una mercancía. Ante esta situación, Raíces, que regala ropa y material básico a los recién llegados, va a contar además con ayuda psicológica para atender en un primer momento ese daño emocional y después recomendarlos para una terapia a largo plazo.